Buenos días, ahí a toda la audiencia también, bueno, acá a disposición como para comentarte un poco la situación que tuvimos el día de ayer. Excelente, Carlos, y bueno, agradecerte el contacto y la disponibilidad, sabemos que también la función tuya de tu trabajo en lo privado, en lo personal, y estar siempre a disposición del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Villa Santa Rosa. Bueno, ayer en la jornada del martes se produjo un gran incendio que, bueno, lo pudieron contener en la noche del martes. Sí, precisamente ayer, siendo las 17.50, tomamos conocimiento de un incendio aquí nomás pegadito a Santa Rosa, en la parte ahí de la costa de Anes Ríos, zona de que es anteriores a sabiosas de canteras. Bueno, tuvimos ahí un incendio, muchos pastizales, montes, que se nos dificultaba un poco poder controlarlo. Pero bien, ahí nosotros tratamos de cubrir lo que es un sector que está muy cercano a las viviendas. Tratamos de controlar ese sector y después nos quedaba todo lo que es la parte de monte, que fue bastante costoso por la gran vegetación que hay en el lugar. Claro. Veíamos que es cerca de la costanera. Sí, la costanera del río, más precisamente lo que es detrás del cementerio local. Y ahí también cercano, ahí tenemos lo que es la vivienda de Orbeez, que, bueno, es una parte que logramos contener desde un comienzo para tener que dar el fuego a ese sector. Claro, veíamos nosotros las imágenes que, claro, estaba cerca de viviendas, de calles, y, bueno, veíamos cómo estaban accionando, trabajando en el lugar en horas nocturnas para sofocar ese incendio que aproximadamente, ¿a qué hora se inició? Y eso fue alrededor de las 17.50 cuando tomamos conocimiento del incendio. ¿Y cuántas horas más o menos les llegó tratar de apagar este foco de incendio? Y nosotros tuvimos casi hasta las 22.30, 23 horas casi, nos dificultaba. Hay un sector que hay donde se menciona que el sector de cánteras es difícil de acceso. Nosotros lo hacíamos de infante porque las unidades no podíamos ingresar a ese sector, entonces nos hacía dificultoso poder llegar a ese lugar y poder combatirlo más desde cerca al incendio. Pero, bueno, lo pudimos llegar a extinguir. Nos llevó horas, pero, bueno, se lo controló y se lo pudo extinguir. Carlos, te quería preguntar con respecto qué recomendaciones le das a la audiencia, a la gente que te está escuchando en estos momentos con respecto a que estamos en una alerta al rojo donde sabemos que las condiciones climáticas no acompañan y sabemos los pastizales que en algunos sectores pueden estar un poco más altos, secos, y eso lleva a que una colilla de, digamos, de un cigarrillo o prender, intencionalmente puede llegar a provocar una gran magnitud de un foco de incendio. Sí, sin duda, en esto tenemos que ser conscientes que por ahí como mala intención de prender un fuego o tirar una colilla de cigarrillo, es que puede llegar a desencadenar un incendio de una gran magnitud que puede afectar vivienda. En este caso de ayer nosotros teníamos ahí un sector de colmenares. Bueno, hay que, bueno, es su, el propietario es su sustento y, bueno, gracias a Dios podemos llegar a pagarlo antes que llegara ese sector, pero ahí podemos llegar a tener pérdidas económicas y ni hablar si llega ese sector de vivienda. Entonces, muy, tengo que ser consciente de no prender el fuego, porque no puede, no podemos saber después quién lo prendió y si alguien lo vio, bueno, denunciarlo, porque se tiene que terminar eso de que prendo fuego y después quedo ahí. Esa persona tiene que ser consciente de por qué lo hace. Entonces, por eso nosotros a la comunidad le pedimos eso. Claro, justamente lo que vos decías, si ven a alguna persona que ha ocasionado este tipo de incendio, denunciarlo, me parece fantástico y bien, porque sale a la luz una noticia donde el incendio en el Durazno aparentemente habría sido ocasionado por una persona que, bueno, ya está detenida, pero imaginate cuántos bomberos han tenido que ir también de la zona para la Sierra de Córdoba, para el lado de Calamuchita, para poder tratar de apagar ese foco de incendio que fue grandísimo. Sí, sin duda, y las pérdidas que ocasionan este tipo de incendios, son pérdidas materiales y económicas, que hoy la situación en que estamos, y bueno, todo cuesta. Exactamente, y ni que hablar lo natural también. Y bueno, la parte de la forestal, la parte natural, lo natural, esa también, todo el daño que ocasionamos. Exactamente. En esto también tenemos que hacer conciencia del personal bombero, todo lo que es voluntariado, deja sus horas de trabajo, deja su familia, y bueno, conlleva también, es un movimiento que uno hace, pero también tiene su costo, digamos, en cuanto a lo que pierde, digamos, el empleado o el empleador también, porque ese bombero por ahí se va, y bueno, todo tiene un motivo que, bueno, que si por ahí nosotros tomamos conciencia y no llegaremos a esta situación. Carlos, comentame un poquito, digamos, cuál sería su dirección, qué estarían abarcando en su trabajo cotidiano que realizan en Villa Santa Rosa, y sabemos que también en otras partes del departamento. Sí, nosotros contamos ahí con los cuarteles vecinos, que es el cuartel de bomberos de Río Primero, hacia el sur, que también tenemos ahí con Pártimo Jurisdicio, y para este lado norte tenemos lo que es el cuartel de bomberos voluntarios de La Puerta, que también con Pártimo hay jurisdicción también, y bueno, hacia el 8 tenemos también lo que es el cuartel de hoy Potrejo, que también compartimos jurisdicción, y bueno, entre todos los cuarteles vecinos por ahí cuando somos convocados, que la situación por ahí nos supera, bueno, gracias a Dios tenemos la exposición también de estos cuarteles. Excelente. Te quería preguntar con respecto a las capacitaciones, porque hemos estado chequeando y viendo toda la información de las diferentes capacitaciones que han estado realizando. Sí, nosotros a través de la agrupación segrana, nosotros seguimos capacitándonos, seguimos actualizándonos, y bueno, también ahí un poco para comentar, que nosotros tenemos ya abiertas las inscripciones, que se cerraron ahora a fin de mes, para aspirantes mayores a bomberos, con una excelente convocatoria, que en el transcurso de la semana que viene ya vamos a entrar a trabajar con este personal, en la adaptación del personal que se inscribió para aspirantes, y para dar comienzo el curso de nivel básico a bomberos. Y vamos a sumar, si Dios quiere, nuevos bomberos a la institución. ¿Y cómo has visto el tema de las inscripciones? ¿Cómo ha sido el movimiento? No, bien, nosotros a través de las redes sociales, de la institución, una muy buena convocatoria, tenemos 27 inscritos, entre mujeres y varones, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esa gente se pueda capacitar y pueda sumarse a las filas de los bomberos. Te quería preguntar con respecto cómo se encuentran las instalaciones del cuartel de bomberos de Santa Rosa. No, bien, bien. Nosotros a través de los subsidios de la Nación y la provincia, bueno, nosotros estamos bastante equipados, estamos haciendo algunas reparaciones, tanto en vehículos, también, porque tienen sus desgases, y no, bien, en ese sentido, estamos bastante bien. Bueno, Carlos, te agradezco el tiempo, la disponibilidad, poder charlar un poquito, más allá de, digamos, el trabajo, el labor que estuvimos realizando ayer a la tarde-noche en su localidad, pero también comentar un poquito del trabajo que vienen realizando, las capacitaciones, y bueno, los micrófonos de este medio van a estar abiertos, y ojalá que sean muchas más las entrevistas que podamos realizar para informar sobre todo el trabajo y la actividad que vienen realizando. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, estamos a disposición, en cuanto quieran nomás, de poder charlar y comentar un poco esto, que ya se viene también a la comunidad que lo conozca. Exactamente. Bueno, felicitaciones, y saludos también a todos tus compañeros, al Cuerpo Activo de Bomberos, y bueno, estamos en contacto, y que tengas una excelente jornada de miércoles, Carlos. Bueno, muy agradecido. Estamos.